Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con Gerón Bueno, pues con toda la actitud y con todo el amor Nos vamos a seguir divirtiendo este día Como cada día, cada instante que Dios nos regale Y lógicamente en la cocina, pues qué maravilla Porque en la cocina tenemos la posibilidad de mandar las buenas intenciones Los buenos sentimientos y fabricar bocados saludables Para que todo mundo los pueda comer y lógicamente nutrir su cuerpo Y familia, pues mucho hablamos de hacer golosinas saludables Para estas festividades Para que nuestros hijos puedan comer rico Puedan comer una golosina deliciosa Y lógicamente, pues cheque usted el dato Van a comer esto, que son las famosas manzanas chapeteadas Se van a comer una manzana completa Con tantita azúcar Que son verdaderamente exquisitas y fáciles de preparar ¿Qué le parece si le doy a usted los ingredientes para que los anote en casita? Adelante con los ingredientes Los ingredientes para las manzanas acarameladas son Cinco manzanas rojas chicas Dos tazas de azúcar Un cuarto de taza de agua Colorante rojo al gusto Cinco palos de madera Y una cucharada de vinagre Familia, pues lo que vamos a hacer es bien sencillo Mira, aquí está mi olla Vamos a poner el azúcar Vamos a poner el agua Y vamos a poner el vinagre Vinagre blanco, el vinagre que tenga usted en casa Lo vamos a poner Le vamos a prender Y usted va a ver cómo va a comenzar a hervir Entonces, aquí yo ya me les adelanté Y ya tengo un azúcar hirviendo Para que usted vea cómo queda Ya que esto comienza a hervir Pues vamos a ver Ahí a que nos dé el punto Pero hay que dejarlo que vaya caramelizando ¿Sí? Hop, que vaya pasando Hop, ya llegó y ya está aquí Muchachos Vamos a poner Miñeca ¿Cómo estás? Gracias, hoy reciben muy pocos aplausos Hola Jero, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Mira, Hop, pues ya que el azúcar hirvió Muy bien Lo que estamos poniendo es el colorante rojo ¿Sí? Usted lo va a poner al gusto solito Todo se va haciendo Y le voy a poner si quiero colorante negro ¿No las has visto? Negras o las puedes hacer azules O las puedes hacer... Verdes O también hay gente que hace una de cada color válido ¡Ay, qué bonitas! Pero ya que el azúcar, familia, hirvió Lo que vamos a obtener es justo una olla Una tacita con azúcar, Hop Para ver el punto de caramelo Aquí ya se hizo bola Entonces esto ya me indica que puedo hacer mis manzanas Muy bien Y que me van a quedar chapeteadas, acarameladas Y eso está maravilloso, ¿no? Porque no todo el mundo tenemos termómetro Exactamente Este es el punto que ya suena Y que queda ya bola Listo para hacer nuestras manzanas acarameladas Y que nos queden deliciosas Pero ahí está el secreto La azúcar hay que dejarla Que vaya hirviendo solita Muy bien Vamos a tener un plato con la superficie engrasada, Hop O una charola, lo que queramos Para ir poniendo nuestras manzanas chapeteadas Las puede hacer, ya les digo, del color que usted quiera Que yo, venga Entonces, mire Hirviendo el azúcar Lo que vamos a hacer es lo siguiente, Hop Pasar rápidamente Nuestra manzana De esta manera Y listo ¡Guau! Listo para la feria ¡Qué bonito! Listo para la feria Pues sí, ¿verdad? Porque estas son típicas de las termeses, de las fiestas Y esta, bueno, pues a lo mejor la puede hacer usted Más roja, menos roja Como usted las quiera preparar Y las vamos a dejar enfriar Solo se va a hacer el caramelo Muy bien Aquí estamos Solito se va a caramelizar Solito se va a... O sea, a cristalizar Hay que dejarlo enfriar, Hop Y solito se va ¡Qué bonita! Es todo lo que vamos a hacer El secreto es el vinagre Para que el azúcar no se haga granulada O no se vuelva a ser fuerte Y esto, pues quedan verdaderamente cristalizadas Mire, aquí está Para darle la mordida Pero si le doy la mordida me quedo... ¡Bravo! Nos quedamos sin dientes Pero no... No, 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 muchachos Esto apenas con un cuchillito Porque ya a estas edades se me cae la dita Sí, ya está rápido Hay que cuidarnos los dientes Oye, qué bonita Qué buen tu color Y qué fácil de hacer Y qué fácil es de hacer Así de sencillo Una receta Realmente súper sencilla, Hop Azúcar, agua, vinagre El secreto está en tener su recipiente En el punto de bolita Para darse cuenta que esto quedó hecho bola Y miren, este... El punto es... ¡Ay! Aventarlo Que se escuche Y que se escuche como una golosina Este es el punto Que queda durísimo Para chapetear las manzanas Pásenle, muchachos A tu mejor cara Porque aquí te sale hasta la rumba Ay, Dios mío, Sando Nos hacen el close-up Sale hasta el poro Te sale el poro abierto Miren, ahí va, muchachos ¿Cuántos van a querer? ¿Cómo? Siete 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 No, pues córranle aquí Se comparten una entre cuatro A la Alameda, muchachos Para que los entiendan Oye, un amor Oye, pues maravillosas las manzanas Para que usted las ponga en práctica Y lógicamente las disfrute Con sus seres queridos Qué bonitas Bien, sencillas Y mira, solitas Ahí está Esas me las voy a llevar, Jero Oye, ya la puedes agarrar Mira, en lo que platicábamos Esta que terminamos de hacer Ya saca caramelizú No, no, no Ahí están O sea, son así fáciles y sencillas Y para estas fiestas, Jero Las decoran navideñas Y las pones en la mesa Y lógicamente vamos a comer azúcar Pero vamos a comer más nutrición Que el azúcar Qué diferente Un dulce bola Que es puro azúcar Claro, que es puro caramelo Que es puro azúcar A que sea azúcar Pero con una nutrición Ay, qué rica Jero, miren Pues más adelante Chequen lo que vamos a hacer Estos tamales, Jero Son mis conce Porque son de puras espinacas O los puede hacer de puras acelgas En esta ocasión hicimos los famosos tamales de acelgas Que llevan queso Llevan mucho sabor Facilísimos de hacer Y créanme, le van a encantar A toda la familia Y súper sanos y saludables Qué rico Me encanta Se te antojan Se me súper antojan Bueno, pues no se vayan familia Porque también mire Que lo que nos vas a preparar ¿Qué nos vas a preparar? Pues vamos a hacer unas conchas Pero con un toque muy especial Unas conchitas de Santa Claus De Santa Claus Decoradas Y aparte Decoradas de Santa Claus Pues deliciosas y suculentas Familia, vámonos y regresamos Pero vamos a poner en práctica Los pasos que vamos a bailar en estas fiestas Ya estoy practicando Adelante con la música Qué pom pom Qué pom pom Cocina será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Qué buenos pasos, Jerónimo Me dice una señora Jerónimo ¿Por qué siempre exactamente Cuando estás bailando Aplaudes tres veces? Pues quién sabe Dicen que después de los 50 Aplaudes cuando bailes Bueno, a mucho orgullo Yo ya casi llego Ya estamos en el quinto piso Y vamos para el sexto Oiga, pues mira Llegó el momento De seguirnos consintiendo En estas fiestas Con tamales Pero tamales que sean Deliciosamente ricos Y facilísimos de hacer Porque usted no quiere quedarse Todo el día Haciendo tamales Pues estos tamales Son de acelgas Y son verdaderamente Exquisitos ¿Qué le parece Si anota usted La receta Para que los pueda poner En práctica En estas festividades Adelante muchachos Los ingredientes Para los tamales De acelga Y espinacas Son Cinco manojos De espinacas Cinco manojos De acelgas Trescientos gramos De queso Oaxaca Trescientos gramos De queso manchego Una cebolla Diez dientes De ajo Dos chiles guajillos Un chile morita Una cucharada De pimienta quebrada Un tercio De taza De aceite De oliva Tres tazas De harina De maíz Dos huevos Una taza De agua caliente Sal al gusto Hojas de maíz Para tamales necesarias Y para complementar Y servir Salsa roja Al gusto Ho, pues te vas a quedar Bien chivas Porque esto es verdaderamente Exquisito Familia Pues mire Las espinacas Y las acelgas Las pusimos a dorar Con tantito aceite Como lo voy a hacer En este momento Con la cebolla Estos tamales Llevan bastante cebolla Muy bien Pero también bastantes espinacas El secreto Es poner A caramelizar La cebolla Que nos quede Bien buena Bien doradita Pero Ante esta nueva Normalidad de vida Que nos corresponde vivir El comer cebolla Y el comer ajo Sinónimo De mucha alicina Muy bien Y la alicina Es un antibiótico natural Que nos ayuda Justamente A tener una salud Envidiable Entonces Échenle bastante cebolla Échenle mucho cebolla Y ajo Ajo Y mira Ho Lo mismo hicimos Con las espinacas Voy a agregar El ajo rallado Que rico Para que todo vaya dorando Que olores Y que sabores Sí Me encanta Me encanta mucho el ajo En todas las preparaciones Y con la cebolla Bueno Es verdaderamente Algo maravilloso Familia Las espinacas Y las acelgas Las pusimos igual En corte Así delgadito Y mire Si hacen bien poquitas Por eso hay que ponerle Muchos manojos Muy bien Y Las pusimos Ya están cocinadas Espinacas Y acelgas Bastantes Gracias Gamalir Y ya están listas Ahora lo que vamos a moler Y por eso le pido a usted El agua caliente Llevan Justo el chile guajillo Para darle un color rojito Los pusimos a humectar los chiles Y el chile morita Que le da un sabor Maravilloso y magistral Qué rico Ahí está En agua caliente Muy bien Esto lo vamos a poner A moler Lógico Para que Se haga una pasta Y nos regale Un sabor Delicioso Vas a ver Qué tamales Y en qué momento Pásenme un plato Para servirle a Job Muchachos Pásenme el plato El plato Para servirte en este momento Job Y que lo disfrutes Al máximo Qué rico Aparte ¿Sabes que me gustan mucho? Muy poquitos y me gustan La verdad es que Son de mis tamales favoritos Sí Son riquísimos Mira Job Aquí está El chile guajillo Con el chile morita Listo Ahora La cebolla Pues ya se terminó Chequen el término De la cebolla No quiero que vaya a poner Su cebolla cruda Ah muy bien Debe de quedar De color cafecito Caramelado Eso caramelizada Eso nos indica Que ya quedó lista Muy bien Vamos a dejar Que enfríe tantito Y mira Job Te voy a servir Un tamal Ligero Muchas gracias Pero quiero que vean Aquí tenemos un tamal Cómo se despega De rico Y cómo queda Delicioso Miren muchachos Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Y queda con el jefe Wow Queda Job Exquisito Qué rico No te le voy a poner salsa Porque sé que Sí soy No eres buena Para comer salsa No Familia Pues lo que vamos a poner ahora Es el toque de sal Para todo el guiso Sí Aquí está el toque de sal Vamos a poner El queso chihuahua Queso manchego Sí Los quesos El queso Oaxaca Para que esto nos quede Bien delicioso Son verdaderamente Maravillosos Está buenísimo Son tamales Que todo mundo le va a decir Pásame la receta Porque son exquisitos Facilísimos de preparar Todas las tías Van a querer la receta Todas las tías Van a querer la receta Puse la pimienta Y ahora lo que voy a poner Es los dos huevos Porque hay que poner los dos huevos Para que el queso Pues que gratine Se mantenga dentro del tamal Y no se nos vaya a salir Ah, muy bien Mira, todavía no pongo la cebolla Pero Eso es un muy buen tip Ya estoy mezclando Todo lo demás Que son verdaderamente Maravillosos Y aparte facilísimos ¿No, Jero? Rapidísimo Muy fáciles Muy ricos Y verdaderamente Exquisitos Y bien sanos Ante esta nueva normalidad De vida, familia Recuerda que debemos De hacer bocados Sanos Y saludables Muy saludables Aquí está Ya puse la cebolla Con el ajo Que doramos Y ahora lo que vamos a poner Es la harina de maíz Y vamos a dejar Que estos tamales Se pongan Pues vamos a hacer la masa Para ponerlos a cocinar A vapor En un avaporel ¿Y cuál creen que sea El semáforo de la conciencia, muchachos? Amarillo No, ni rojo Ni amarillo Verdes, muchachos Verdes Totalmente Vamos a poder comer Los que queramos No nos van a hacer daño La verdad que son riquísimos Facilísimos de hacer, Jof ¿Se pueden comer toda la olla? Claro que sí Toda la olla Es roya Dijo Estos tamales me engordan Dijo No, el que engorda Seré esto Pues sí Pues uno Los tamales Pues sí Yo lo que digo Hasta lo más saludable En exceso Hace daño Entonces Equilibrio y moderación Para todo en la vida Porque no Porque nos haga No tenga nada Que nos haga daño Me voy a comer la olla En los tamales Como quieres Rogelio Comerse la olla Equilibrio y moderación Familia Pues ahí quedó la masa Lista Buenísimo Ahora te va a sorprender La forma tan fácil De prepararlos Y de cocinarlos Vamos a prepararlos Y vas a ver Qué forma tan Tan fácil Sencilla De hacer Algo tan delicioso Buenísimo Nuestra hoja para tamal Y lo único que vamos a poner La porción De masa que queramos Y mire Le damos la vuelta Hacemos el tamal Y ahí está Ahí está Hombre Qué maravilla La verdad que sí muchachos Es verdaderamente así de fácil Delicioso Riquísimo Buenísimo Y usted va a tener Una mesa digna de reyes Sin tardarse tanto Y lógicamente Los famosos tamales Que comemos en Navidad Mira cómo le tallo Y súper sanos Y saludables Buenísimo Claro que sí Familia Pues no hay pretexto Para no comer tamales Pero tamales Con responsabilidad Tamales Saludables Tamales Sanos Para que todo mundo Podamos comer Riquísimo Muchachos ¿Aprobada la receta? Sí Bueno Perfecto Ahorita los mando Con una docena Todo mundo para su casa Familia Buen provecho Buena salud Y ahorita Hub nos prepara Las conchas O vamos a preparar También la ensalada De pasta navideña Que nos va a quedar Maravillosa Familia Ahorita en breve Para que también Usted tenga esta receta Y la pueda poner En práctica En casica Mientras tanto Pues vamos a bailar Adelante con la música ¿Qué tal? La que nos pongan Bailamos Sí señor Esa es la vida Joven Esa es la vida La vida nos va dando De todo un poco Claro Y al son que la vida Nos toque Hay que bailarlo Pero tomados De la mano de ellos Se bailan maravillosamente Definitivamente Entonces no olvides Seguir tomados De la mano de Dios Permitiendo que Dios Nuestro Señor Haga su voluntad En nuestras vidas Y siempre recuerde Que la voluntad de Dios Es perfecta Divina y agradable Nada de que preocuparnos Únicamente de ocuparnos De que Él Siga haciendo su voluntad En nuestras vidas Definitivamente Qué maravilla ¿Verdad Job? Qué bonito Qué lindo ¿Qué nos vas a preparar? Pues hoy vamos a preparar Unas conchas de Santa Claus Que aquí he escuchado Un poco de Pues de chiste Porque salieron media chuecas Pero así son las conchas No pasa nada A final de cuentas Ni nos las vamos a comer Rodando Y van a quedar bien buenas Adelante con los ingredientes Como ya Los ingredientes Para las conchas de Santa Son Cuatro tazas De harina de trigo Media cucharadita De sal Una cucharada De levadura En polvo Una taza De leche Tres huevos Una cucharada De vainilla Media taza De azúcar Una barra De mantequilla Pura de vaca Un cuarto De taza De manteca De cerdo Y para la cobertura Vamos a utilizar Media taza De harina Media taza De azúcar Glass Media taza De manteca Vegetal Una cucharada De vainilla Y colorantes Comestibles Rojo Hop Pues todo Oídos Pues vamos a trabajar Hoy con un poco De panadería Que la panadería Luego la gente Le tiene un poquito De miedo Porque lleva levadura Esta levadura La encuentran en el súper Sin ningún problema Y pues nada más Es como de mañita Más que de otra cosa Vamos a poner La harina Si usted no tiene batidor No se preocupe Puedo hacerlo a mano Perfectamente Perfectamente Vamos a reservar Aquí un poquito Más de harina Con la sal Porque la sal Luego no deja Activar tan rápido La levadura Entonces vamos a poner La levadura Vamos a poner Más harinita Y vamos a hacer Estos hermosos Santa Claus Que me salieron Preciosos ¿Verdad? Vamos a poner Los huevos Y azúcar Vamos a empezar A batir Y poco a poco Vamos a ir integrando La leche Voy a batir Con el gancho Si uso batidora Vamos a agregar Poquito a poquito La leche Y ahí la manteca No lleva manteca Lleva mantequilla Y manteca de cerdo Si ustedes quieren Y si no pues Pueden omitir La manteca de cerdo Y cambiarla por mantequilla Pero se integra Una vez que está integrado Ya casi la masita No, ya que está Integrada la masita Vamos a integrar Vamos a agregar Un poquito más de leche El pan Es de reposo Jero Lleva tres Digamos tres reposos Para que doble su tamaño El primero es Ahorita que esté la masa Vamos a dejar reposar Después Se deja reposar Cuando formamos Las conchitas Y luego Lo metemos al horno Y ya después Dejamos reposar El pan Siempre Siempre Aquí vamos a hacer Nuestra masita Aquí es cuando Empezamos a agregar Mantequilla Y manteca Manteca Como decía Manteca de puerco Manteca de cerdo Manteca de cerdo Agarra un cuchillo En vez de una cuchara Pero pues no pasa nada Y si quieren Omitir la manteca de cerdo Pues la cambian Por mantequilla Aunque las conchas Originales Llevan manteca de cerdo Ok Y esta Tiene la sal Y la voy a mezclar Ya que esta casi Casi así Ya que se esta integrando Ok El pan es de mucho amasado Es de mucho amasado Aquí por tiempo Pues lo vamos a hacer Más o menos Lo mas rápido que podamos Y como decían Lo pueden hacer a mano ¿Verdad? Definitivamente Yo a mi me gusta Mucho trabajar Muchas gracias Jero Trabajar a mano Estas recetas Aquí vamos a Aquí tengo la vainilla Se la voy a agregar Y listo Aquí dijo que mi masa Trabaje El pan si es de trabajar Y de trabajar Y si no pues de amasar De amasar Y esta es para hacer La costra Ok Vamos Te paso una charolita Ay muchas gracias Muchas gracias Es para hacer la cobertura De la parte de arriba La cobertura de las conchitas Entonces lo único que vamos a hacer Es vamos a mezclar Nuestra manteca Vegetal Con nuestro azúcar glas Pásame las ollitas Muchas gracias Y Con el harina Pues voy a agarrar un guantecito Porque si tenemos que mezclar Pero que crees Jero Que ya traigo masita aquí Ok Para ir haciendo las conchas Para ir haciendo las conchitas Ok Si usted no la quiere Santa Claus Porque pues Quedan medio chuecas Todas las conchas de Santa Claus Pues las hace normal No pasa nada Al final de cuentas La buena intención Y a mi me gustan No Y aparte la buena intención Es lo que vale Porque al final de cuentas Pues no hay perfección En nada en la vida Perfecto es Dios Y nada más Nosotros tenemos La mejor de las intenciones Así es Y esto lo voy a hacer Como una carita ¿Verdad? Ajá Exactamente Jero Muchas gracias Jero Como redondito Y miren Ahí se va a esponjar Y luego le doy Una zapachurrada Ahí la vamos Exacto Ahí la dejamos La apachurramos Le ponemos la barbita Le ponemos el gorrito Con la pastita Ahí le voy a hacer La forma Pues más o menos Como de una cara Muchachos Miren Que bonita Por si estaban con el teniente Rogelio Porque ya ves que Rogelio Sí Él es perfecto No Sería un atrevimiento Decir que la imperfección Impera en su vida Y miren Así hacen las conchas No Así hacen las conchas Así se hacen Tomé la clase Así se hacen Los panaderos Están así Miren nada más Qué perfección Cuando hacen las conchas Están así Y luego le hacen Y listas Y luego le ponen la concha Así se hacen Definitivamente así se hacen Yo aquí estoy mezclando Ustedes en casa Con calma Qué envidioso es mi salida No hombre El que no corra Vuela Perdón La masita La masa de mi concha La sigo amasando Hasta que se despegue Solita No le agrego ya nada más Hasta que se despegue solita Aquí tengo ya Mi costrita Y ya Pues ya vamos a empezar A formar Nuestros hermosos Santa Claus Para que le salgan Más preciosos que a mí A ver Ponemos nuestras Por la barbita Mira Le ponemos la barbita ahí Qué bonito Me está saliendo Le ponemos Pero lo bueno Que te echas porra sola Eso es lo más importante Echarnos porra sola Lo bueno es que A ver Y pintamos Y pintaste otra de rojo Vamos a pintar de rojo Con pindura comestible La mitad de esta masita Pero aquí por tiempo Pues ya las traigo pintadas Ok Y le hacemos El gorrito Usted en casa Ponga a los niños Con calma Hágalo muy bien Hágalo muy bonito Créanme que aunque Lo haga perfecto Le van a salir chuequitas Porque va a crecer el pan ¿No? Con unas buenas palmas No es que así Así son los panaderos ¿Verdad? Claro Así es el pan Mira Me voy a quitar el guante Porque se me está pegando más Pero así Pues mira Esta es la cara de Samuel Que me salió cachetón Un santo claus cachetón Si hay santo claus cachetón Claro Santa claus es cachetón Y mira O mi o mi flaquito Mira Y ya Le ponemos Y por Rogelio necesito más masa Aquí hay mucha masa Mucha masa Vean la masa sigue aquí Entonces recuerden muy bien Los ojitos Yo les puse chocolate Pero eso hasta que se hornean Después de que salen Recuerden muy bien Hacemos nuestra masa Dejamos reposar Hasta que doble su tamaño Cortamos las bolitas Hacemos estas bolitas Dejamos reposar Hasta que doblen su tamaño Y van al horno A 180 grados Aproximadamente 25 a 30 minutos Dependiendo de nuestro horno Y listo Después de que salieron Les pongo los ojitos Con chocolate Con colorante Con lo que ustedes quieran Y si los quieres cieguitos Pues así déjelos Mire ¿Cuáles enseñamos? Pues yo creo que es primero Pero esta es la cabeza Del hombre No De Rito Este es un santa claus Mire familia Hay tantos santa claus Este boli Está bonito Y si quieres Pártelo Para que vean la amiguita O sea que quedan muy bonitos Y si usted no quiere hacer santa claus Nada más póngale su costrita encima Normal Vean que bonita amiguita Ah mira queda bien esponjado Tiene que bonita amiguita Y bien bueno Ahí les va la mordida Tú muerde ligero ¿Verdad que si está rica? Si están ricas Están medias Chuequitos los santa claus Pero Todo en la viña del señor Es hermoso Y perfecto Si quieren ver más tips Por divertirnos Porque son parte De la diversión De la casa De Gerónimo Ellos son los que hacen El cinturón Y abroche para que todo el mundo Nos divirtamos Así es Así es Vamos a seguirnos divirtiendo Con la cocina Ahorita más adelante Pues vamos a seguir preparando Cosas deliciosas y suculentas Para estas fiestas Adelante con la música Familia pues vamos a continuar Cocinando cosas deliciosas Para estas fiestas Y justo el hacer una lasaña Pues siempre va perfectamente bien En nuestras festividades Porque una lasaña es exquisita Y más si le ponemos un toque navideño Pues nos va a quedar realmente suculenta Pues antes de darle los ingredientes Chequen lo que voy a hacer La carne ya se está cocinando Muy bien Estoy poniendo un poquitito De aceite de oliva Y ve lo que voy a poner Lógicamente Nuestra cebollita bien picada Para que mientras usted anota los ingredientes Esto se vaya cocinando De una forma deliciosa Cebolla Ajo Y vamos a poner El apio picado Ay que rico Esto con la finalidad De que se vaya sazonando Nuestra carne Porque la lasaña Pues es un acúmulo de sabores Que son riquísimos Pero los fondos Pues se logran A través de todo esto Que estamos poniendo Para que la carne Se vaya sazonando Y nos quede Espectacularmente delicioso Vamos a dejar con tiempecito Que se vayan oxidando Los sabores De la cebolla Del ajo Del apio Y ahorita va a ver Todo lo que le vamos a poner Porque créame Le va a encantar Vamos a ver los ingredientes Para que los anoten casita Adelante muchachos Los ingredientes Para la lasaña navideña Gratinada con espinacas Son 400 gramos De pasta de lasaña 700 gramos De carne de res molida Tres manojos de espinacas Media cebolla Tres dientes de ajo Una taza de nuez en trozos Una taza de chavacanos Deshidratados Una taza de ciruela pasa Una manzana Dos varas de apio Tres tazas de salsa Para espagueti 300 gramos De queso manchego 300 gramos De queso chihuahua Sal al gusto Y para decorar y servir Espinacas Y mate cherry Jerónimo Me voy a tardar mucho En la cocina Pues fíjate que a mí Este tipo de comidas Me encantan Porque las preparamos Las dejamos horneadas En el horno Y a la hora que vamos a cenar Nada más le prendes Tantitito al horno Y ya están listas Y está lista y caliente Ya están Ni tengo que andar meneando Ni tengo que andar corriendo Y la verdad es muy práctica Muy práctica Deliciosa Y a mis hijas les encanta Así que voy a probar esta receta La verdad que queda exquisita Y luego lo que vamos a poner Déjenme le quito el agua Es la manzana La manzana Que le da un toque Pues bien navideño Y bien delicioso Aquí está Manzana picadita Sin cáscara Que es Ay me gustan estos Estos sabores Estas combinaciones Muy invernales Muy para estas fiestas Por eso digo que es una lasaña navideña Que queda maravillosamente rica Deliciosa Y luego Vamos a poner Ay que delicia Los chabacanos deshidratados Picaditos Chiquitos Y la ciruela Paz Que tal Que rico La verdad que son recetas Muy muy ricas Que Que tenemos que probar No Que tienes que preparar alguna vez en tu vida Para que Las pruebes y ya puedas decir Yo siempre digo Que no hay que juzgar Hay que probar Así es Yo soy de probar todo Entonces Pues es Irnos dando la oportunidad De ir fabricando estos sabores en casa Y que nos queden deliciosos Vamos a taparla Y vamos a dejar Que se vaya oxidando el sabor Pero Mientras eso sucede Muy bien Pues te voy a partir Un pedacito Ay que rico La parte favorita De esta lasaña Que nos va a quedar Pero que si bien bueno Miren nada más Como queda de rica Y de deliciosa Y ya les decía El secreto familia Pues es Justo Dejarla hornear La dejamos lista Ahí la dejamos Y miren como sale muchachos Perfecta Deliciosa Y el sabor Verdaderamente Exquisito Suculento Ay que bonita Mira que bonita La verdad que queda Muy bonita Bien bonita Queda muy rica Ahí está la hecha Y ahora vamos a preparar Pásenme tantito aceite muchachos Para engrasar mi molde La pasta de lasaña Pues le tengo Una novedad Si usted donde vive No hay pasta de lasaña No se me preocupe Vamos a ir poniendo Tortillas de harina Ay Que buen tip Integrales Es pasta Es harina Y en lugar de pasta Le va poniendo Pedacitos de tortilla Que buen tip Pero que buen tip Sin problema Va quedándonos deliciosa Mire Lo que vamos a hacer Con tantito aceite de oliva Ponerlo en el fondo De nuestro molde Y vamos a engrasar Perfectamente Nuestro molde Para hacer Nuestra lasaña Con aceite de oliva Para que nos quede rico Y bueno Esta es la pasta de lasaña Que ya le decía E insisto Si no le gusta Lo puede hacer Con tortilla de harina Integral Y le va a quedar Pero que si bien bueno Ahí está Ya pusimos la primer capa Pero antes de hacer La lasaña Pues vamos a terminar Muy bien De hacer nuestro guiso Aquí los sabores ¿Qué tal huele? Delicioso Huele delicioso Está espectacular Y queda riquísima Miren Buenísima Bueno pues ahora Va la salsita Para espagueti Que esta pues ya sabe usted Donde encontrar la receta En nuestro facebook oficial Que es en la cocina Con Jerónimo Ahí encuentra Toda la receta Para hacer Esta salsita de espagueti Que queda Gracias Y Vamos a integrar Y al final Lo que vamos a poner Es La nuez En trocita Ay que rico Pero que te pareció el sabor Deliciosa De verdad Son dos sabores Que me encantan Sabores muy ricos Deliciosos Mire familia Ya que se integró Te lo recomiendo Porque están buenísimos Que rico Verdad Ahí está Ahora lo que vamos a poner Los pedacitos de nuez Y esto queda Maravilloso Y delicioso Listo Apagamos Y ya tenemos Así de rápido También Así de rápido Es muy muy rico Y vamos a armar Nuestra lasaña Muy bien Para armar la lasaña Ya le decía Engrasamos Pusimos la primera capa Y vamos a hacer Cuantas capas queramos Y esto familia Pues es Delicioso Delicioso De verdad Ahí está la primera capa En esta primera capa Lo que vamos a poner Las espinacas Muy bien Ya las cortamos Y las pusimos A deshidratar En un sartén Solitas Con tantita sal Y le vamos a poner Suficientes espinacas En la parte de arriba Que aparte No sé si checas Pero te le da un sabor Buenísimo Muy rico Equilibrado Súper rico Muy equilibrado Los sabores Muy ricos Y hay esta familia Queso chihuahua Queso manchego Siempre importante Las lasañas Poner dos tipos de queso Para contraponer sabores Ya que pusimos el queso Pues volvemos Si se fijó Esta técnica De este lado Puse ahorita Las dos transversales Y la otra La puse atravesada Es como que es Ir enrejando Para que a la hora Que sirvamos No se salga la carne Aquí está Esto está muy bueno Pero porque así A la hora de partir Ya no se deshace No se sale la carne Entonces aquí está Vamos a hacer Otra capa Ay que rico Me encantó Me encantó La verdad que es Son A mí Les digo Me fascina hacer Las famosas lasañas En estas fiestas Porque de hecho Hasta lo que sobra Lo congelo En el mismo molde Y al día siguiente O después de una semana Descongelo Y tengo lasaña Deliciosa Ahí están Espinacas Qué ricas recetas Son ideas Bien sencillas Buenísimas Y que en cuanto O sea Cuanto te puede salir En un restaurante O en un lugar para llevar Carísimo Y en casa Es facilísimo Y te digo Con esos sabores Este Invernales Que le pusimos Pues maravilloso Deliciosa Aquí estamos Vamos a hacer Nuestra última capa Y usted en casita Puede hacer Cuantas capas Cuantas quiera ¿Verdad? Usted quiera Entonces Es cuestión De decir Cuantas vamos a hacer Qué rica Qué rica Jero Me encantó Me super encantó Ahí está familia Para que lo prepare En casa Y lógicamente En estas fiestas Aparte Es bien rendidor Porque es pasta En estas fiestas Usted prepare Cosas diferentes Y yo siempre les diré No juzgue Únicamente pruebe Porque con lo regular Decimos A mí no me gusta Con esto Con aquello Ajá Con ciruela A mí no me gusta Esto Echa bacano Hay que darnos La oportunidad De ponerle De todo un poco Para que todo mundo Podamos disfrutarla Y lógicamente Y bien rendidora ¿Verdad? Pero súper rendidora Y riquísima Mira Me gusta al final Terminar con queso Con quesito Y arriba las espinacas 170 grados Muy bien La vamos a meter a hornear Unos 30 minutos Muy bien Y queda lista Y es verdaderamente Exquisita Maravillosa Una buena ensalada verde Para acompañar Un ponche calientito Imagínate Y una copita de vino tinto Calientito Una copita de vino tinto Mire familia Pues ahí está la receta completa Gracias muchachos Por darme la oportunidad De terminarla Como Dios manda Aquí lo que estoy poniendo Son las espinacas Yo lo sé Que son puro corazón Muchachos Puro amor El equipo Y a propósito Les quería Mi regalo Que me van a regalar Muchachos Esta de navidad ¿Sí? Puro corazón ¿Qué más quiero? Claro Si tenemos amor Con amor Con amor Tenemos Con amor Tenemos todo Entonces Tenemos mucho amor De todo el equipo Y no hay que dar Lo mejor de todo Hay que dar Lo mejor que tengamos Familia pues ahí está La receta práctica Sencilla Deliciosa Deliciosa Para que la ponga En su diario vivir Y lógicamente Disfrute estas festividades Buenísimas Con cosas deliciosas Y tan ricas Como esta lasaña Mira que bonito Se ve preciosa Decorado Con sus hojitas Su palito de romero Y demás Familia Buen provecho Buena salud Vamos a seguirnos Divirtiendo con la vida Y estas fiestas Recuerden Nuestras manos está Hacer que las cosas sucedan Poniendo platos Salos Y saludables Buen provecho Y a bailar Vamos a bailar Bueno pues póngase a bailar Junto con nosotros En casa Recuerde Esta vida es una No hay dos Ni hay tres Nos tocó vivir esta vida Encarnados en este cuerpo Así es Y hay que estar Contentos Hay que este cuerpo Llevarlo por el camino Del bien Del amor Con agradecimiento Dejando de juzgar Aceptando lo que la vida nos da Pero de mi depende Divertirme con la vida Y no permitir Que la vida se divierta Con nosotros Nos tocó Una nueva realidad de vida Nos tocó Una vida nueva Que bueno que llegó Esta enseñanza de vida Que nos ha tocado vivir Pero La estamos viviendo Tomados de la mano de Dios Definitivamente Porque Dios nos dará justo La conciencia que requerimos Para poder vivir Y lo que necesitamos Claro Esta experiencia de vida Familia A divertirnos Si estas fiestas A no estar tristes Ya faltan Bien poquito Para estas festividades Y bueno Todo el mundo Agradecer Amar Ver las cosas buenas ¿No? Así es Todo lo bueno Que la vida nos da Familia Pues llegó el momento De hacer sopa de pasta Porque la sopa de coditos No puede faltar En estas fiestas Y es realmente riquísima Esta sopa Tiene muchas uvas Tiene manzana Tiene mucho sabor Tiene nuez Y es verdaderamente Exquisita Le voy a recomendar Que anote los ingredientes Porque créame Le va a encantar A toda la familia Adelante con los ingredientes Los ingredientes Los ingredientes Para la sopa de coditos Navideñas son 350 gramos De pasta de coditos 350 gramos De jamón Dos tazas De uvas rojas En mitades Una manzana roja Tres varas De apio Una y media taza De nuez en trozos Una taza De mayonesa Una taza De crema Una cucharada De pimienta Quebrada Dos cucharadas De mantequilla Dos cucharadas De aceite De oliva Media cebolla Dos dientes De ajo Sal Al gusto Y para complementar Y servir Y servir Hojas de lechuga Jo, pues te va a sorprender Porque regularmente Esto, las ensaladas Y sobre todo Cuando son frías No va Pero en esta ocasión Cheque lo que vamos a hacer Dos cucharaditas De aceite De oliva Un trocito De mantequilla Y vamos a poner A fundir Para que no se haga De color oscuro Es cebolla caramelizada Es el fondo De esta ensalada Que no te imaginas Qué rico sabor Le va a dar Pero también El diente de ajo Rayado Es imperceptible El sabor Y ahorita vas a poder Constatar Que vas a decir Qué ensalada Tan buena Nunca me hubiera imaginado Que lleva eso Jerónimo Sí, porque luego Crudante Da el toque Exactamente Y esto como va a quedar Rostizado Pásenme la charola De vidrio Muchachos Para hacer la ensalada Por favor Y mientras esto Se dora Jo, déjenme les digo Familia Toda la gente Que está pidiendo Y sigue pidiendo Gracias Por este recetario Pues familia Pídalo ahora mismo Para que le llegue Si es que lo quiere Para un regalito De navidad Son 311 recetas Hechas con el corazón Desayunos Comidas Panes Pasteles Ante esta nueva Normalidad de vida Esto es un manual De salud Que debemos de tener En casa Para seguir comiendo Muy rico Y muy sano Y muy saludable 390 pesos 390 pesos Más 120 pesos De envío Para que usted Lo pida Familia Y se lo mandamos Hasta la comodidad De su casa Lo puede pedir En nuestra página Que es La casa De jerónimo Punto com Y para toda la gente Que está pidiendo Las ollas Bueno Pues ahí están Con descuento A 12 meses Sin intereses Y usted también Las puede pedir Para que ese regalo Que mamá siempre Ha querido Para esta navidad Le llegue De manera oportuna La casa De jerónimo Punto com O al teléfono 81 19 38 85 74 También ahí puede Pedir la agenda 2021 Familia Que sigue a la venta Las agendas Para que también La pida La casa De jerónimo Punto com Bueno Maravillosa Pues ahí está Dorando la cebolla Dorando el ajito Y Que rico Mientras esto Se sigue caramelizando Pues vamos a poner Todo lo que lleva La sopa La pasta de coditos Previamente Previamente cocida Luego vamos a poner Todo lo que lleva La receta Que ya le decía Una pasta Realmente maravillosa El apio Picadito Que rico Me encanta el apio Vamos a poner Los trocitos De jamón Que es Verdaderamente Tengo una sopa Encantadora Los pedacitos De uva Ay que rica Pero La verdad que sí Aquí te paso Esto Gamaliel Por favor La manzana Que lleva Este toque De manzana Delicioso Y el toque De nuez No que bárbaro Está buenísimo Es riquísimo La pimienta El toquecito De sal Vamos a ponerle Un poquitito Más de sal Y ahora La crema Y la mayonesa Familia No deje de preparar Esta ensalada Que le va a encantar A todo mundo En casita La cebolla Ya quedó caramelizada La vamos a poner Ay que rico Y ahorita Te vas a dar Un quemonjo Con este resuelto Ahorita la voy a probar Te vas a decir Que le echaron Díganme el secreto La verdad que sí Porque con ese sabor A nuez Manzana Uva Todo Es verdaderamente Riquísimo Y el fondo De la cebolla Caramelizada Con el ajo Híjole Es sorprendente Mira pásame el platito Para servirte Y que compruebes Doble plato De una vez Para que Mira este es Para que usted Familia Pues no deje De prepararla En casita Y lógicamente La disfrute Con todo mundo Prueba el ajo Te va a sorprender El sabor Que es Riquísimo Es un sabor De añoranza Delicioso Porque familia Nunca nos imaginamos Que tenga ese sabor A cebolla Rostizada Que nos queda Verdaderamente Exquisito Y delicioso Buenísima Que rico ¿Verdad Jo? Familia Pues ahí tiene usted Una receta Realmente encantadora Para que la ponga En su diario Vivir Y también En estas fiestas Que a todo mundo Nos van a encantar Mire Ahí está Listo Realmente Delicioso Delicioso Y suculento Buenísima ¿Recomendada? Súper recomendada Bueno Familia Mañana no se puede perder El preparar en casa El famoso queso de nuez El queso de nuez Es un clásico Para estas temporadas Que es la época de nuez Ya hay que prepararlos En casa El queso de nuez Es exquisito Es una receta clásica Maravillosa Deliciosa Mañana para que usted La ponga en su mesa Y la disfrute Con toda la familia Bien lista Entonces pues Familia Esperamos que todas las recetas Que el día de hoy Pusimos para usted Las ponga en práctica En estas fiestas Y recuerde No juzgue Pruebe Tal cual le decimos Las cosas Es para que usted Logre sabores Totalmente diferentes Definitivamente Síganos escribiendo A través de nuestro Facebook oficial Que es en la cocina Con Jerónimo Póngale me gusta Póngale compartir Con sus contactos Para que realmente Cada vez seamos Una comunidad Más grande Que tengamos a bien Cocinar alimentos Sanos y saludables Job muchas gracias Gracias Pedro Gracias a ti Gracias a ustedes Muchas gracias Gracias por existir En nuestras vidas Y nos vemos mañana Dios me les bendice Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Y nos vemos Gracias por ver el video.